¿Sabe lo que es el Parla Sur? La verdad es que no, no sé. ¿Y a través de las campañas, de los spots publicitarios, se ha podido enterar, ha visto algún informe periodístico? No, la verdad es que no vi nada, no me interesa la política. ¿Va a ir a votar el 9 de abril? Sí, sí, sí va a ir. ¿Saben lo que es el Parla Sur? ¿Han podido escuchar? No, no sabemos, ni idea. ¿Y a través de los spots publicitarios, o hay informes periodísticos, han visto de qué se trata el Parla Sur, a quién pueden votar en esta categoría? No, la verdad no he visto ningún spot y no estoy informada, ¿no? ¿Van a ir a votar el 9 de abril? Sí, sí. Hay que ir a votar, a todos los votos. No nos queda otra, tenemos que ir. Creo que es la unión de todos los países de Sudamérica, me parece, no estoy muy segura, pero sé que Milagro Salas está en Jujuy como candidata. Es lo que escuché por ahí. ¿Cómo se enteró? Porque venimos en un tour por Tucumán, viste, dando una vuelta y vi los carteles, viste, cuando fuimos a Tilcara. Y usted vota en Buenos Aires. ¿Sabe la gente que se presenta, que se candidatee en Buenos Aires, para representar al Parla Sur? No, todavía no. Sé quién se candidatea para presidente de la República, eso, y ya salimos del intendente, así que ya estamos en eso. Pero bueno, yo más o menos ya sé a quién me voy a votar. No, ni idea. ¿Y a través de los spots publicitarios se ha podido enterar, ha visto que se vota, que hay elecciones, y que uno de esos cargos es para miembro del Parla Sur? Sí, vi algo de eso. ¿Va a ir a votar el 9 de agosto? Sí, lo que pasa es que nosotros no somos de acá, no tenemos los mismos candidatos, digamos, somos de otra provincia. Estamos de vacaciones. No, 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 no escuché mucho. ¿A través de los spots publicitarios pudieron escuchar algo, ver alguna propuesta? Yo trato de no escucharlo, ni ver, ni nada, porque cada vez peor. Sí. Así que no, no estoy familiarizada con el tema. ¿Y el 9 de agosto van a votar o no? Sí. Es obligatorio, se vota. La verdad es que no, no tengo la más mínima idea. No leí, lo sentí nombrar, porque vi los candidatos, pero la verdad no tengo idea. Que solamente he visto carteles en la calle, pero no he visto spots así, publicitarios en la tele, no, no lo he visto todavía. Todavía no, no tengo idea de qué es.